A Lenín Ríos, que trae el honor de entonar las gloriosas notas del entorno nacional de Panamá. Por favor, nos quitamos la gorra y nos ponemos todos bien. Vamos a escucharlo entonces, Pablo. Y amigos. ¡Alcanzamos por fin la victoria en el canto feliz de la unión! Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Es preciso cubrir con un velo del pasado el calvario y la cruz. Y que adorne el azul de tu cielo de concordia la espléndida luz. El progreso acaricia tus lares al compás de sublime canción. Ves rugir a tus pies ambos mares que dan rumbo a tu noble misión. Alcanzamos por fin la victoria en el canto feliz de la unión. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. En tu suelo cubierto de flores a los besos del tibio terral. Terminaron guerreros fragores. Solo reina el amor fraternal. Adelante la pica y la pala al trabajo sin más dilación. Y seremos así presidada este mundo feliz de color. Alcanzamos por fin la victoria en el canto feliz de la unión. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Y comienzan entonces los juegos pirotécnicos. Para dar inaugurado de manera oficial este campeonato de béisbol mayor Copa Fantástica Chino. En honor a Mariano Rivera. Gracias por llevar el nombre de Panamá en grande. Mariano Rivera. Mariano Rivera. Amém. y como decimos siempre ya entonces con este tremendo escenario Mariano Rivera se toma la foto oficial con los compañeros del equipo que en 1989 y 1990 estuvieron en la categoría mayor compartiendo con él no solamente en el equipo de Panamá Oeste sino en otras provincias peloteros Tomo Virgilio K del Candelilla Paricio Claudino Hernández, Rodrigo Merón Rodrigo Orozco, Erick Espino además de otros que formaron parte de ese momento histórico en la carrera como pelotero criollo de Mariano Rivera Mariano Rivera que también tuvo participación con los vaqueros de Panamá Oeste en la categoría juvenil dos años y dos años más en la categoría mayor antes de iniciar ese exitoso camino a las grandes ligas que terminó con el sueño americano llegar a las grandes ligas y jugar para los Yankees de Nueva York y terminar siendo el mejor cerrador de todos los tiempos y seguramente nuestro segundo miembro del Salón de la Fama escuchemos lo que dice Mariano no se puede evitar mira cómo me lleva lo disfruta Mariano lo disfruta mucho mucho gracias gracias por estar aquí no acá 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 es muy difícil muy difícil Pablo muy difícil la la seguridad excesiva yo creo pero bueno lo arrastraron prácticamente a Mariano Rivera y se lo llevaron pero bueno ya estamos casi listos entonces para arrancar arrancar el partido siguen los calentamientos acá en el terreno de juego Metro contra el equipo de Chiriquí vamos a buscar entonces impresiones acá de Chiriquí